Muy pero muy buenas, bienvenidas una vez más a mi canal. Estamos acá en un ambiente como mucho más íntimo para charlar de un tema que me encanta. Hoy vamos a hablar de autoras que a mí me inspiran a la hora de escribir. Ustedes ya saben, si están en este canal, que me encanta hacer collage, me encanta todo lo que es el lado creativo, pero ahí es donde sale como mi lado más de desahogo, ¿no? Cuando tengo ganas de hacer algo que me conecte o me desconecte, ¿no? Porque para mí son como las dos caras de una misma moneda o que me inspire. Es como que busco esas actividades, pero a mí lo que más me gusta es leer y por supuesto que también escribir. De hecho, estoy en el proceso de escribir mi propia antología de cuentos, que bueno, espero que muy pronto pueda llegar a ver la luz. Pero en el durante les quiero compartir qué autoras para mí fueron importantes y obviamente que lo siguen siendo. Antes de arrancar con el video les quiero decir algo porque estoy viendo que cuatro de las cinco escritoras que voy a mencionar son parte de mi curso Leer para Escribir. Este es un curso que yo grabé el año pasado para Academia Fera. Es un curso que, como el nombre lo indica, es de lectura y de escritura. En todas las clases vemos autoras diferentes. Son diez autoras. Hoy les voy a hablar de cuatro de ellas. Y lo que yo les comparto es parte de su obra, parte de su vida, ¿sí? Estudiamos un poco, bueno, características de su escritura, claves de lectura para ingresar en sus textos. Y después todas las clases cierran con un ejercicio de escritura creativa que lo pueden hacer y lo pueden compartir en los foros que hay en cada clase y yo les voy dando devoluciones y por ahí interactuamos un montón. La primera clase del curso es la de Claire Keegan, de la que voy a hablar ahora en un ratito. Esa clase es gratuita, así que no se la pierdan porque no hay excusas. Después del curso es de pago. Les voy a dejar abajo en la descripción el link por si les interesa porque vemos tremendos nombres y vemos como escritoras muy distintas para que ustedes puedan explorar la escritura desde distintos géneros, desde distintos recursos y puedan ir encontrando qué es lo que mejor les queda y cómo es el sonido de su voz, que a veces es algo que cuando empezamos a escribir no lo tenemos 100% definido, creo que nunca terminamos de definirlo, pero tampoco sabemos qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos queda bien, qué es lo que tenemos que seguir trabajando. Ahora sí, yendo a nuestra primera autora, la elegí a Eve Ward para arrancar. Yo de Eve leí sus crónicas, leí sus cuentos, me gusta muchísimo como escritora. Es una de las escritoras de leer para escribir y ya van a ver las que hagan el curso. Bueno, en qué se detiene ella, cómo escribe, de qué recursos se vale. Liliana Villanueva fue alumna del taller de escritura de Eve y lo que hizo en este libro fue transcribir sus clases. Yo este libro lo conocí justamente en un taller de escritura que hice con Jazmín Carballo, donde íbamos leyendo como distintos fragmentos de este libro y los íbamos como discutiendo, a ver qué opinábamos como de los distintos conceptos que trae. Y son conceptos que a mí me quedaron grabados a fuego, desde el día de hoy que me siento a escribir y me acuerdo de la escritura a media rienda, me acuerdo del concepto de la metáfora abre, el adjetivo sierra, me acuerdo de lo que ella opina sobre que lo importante para hacer literatura son los detalles y no los hechos en sí mismos, sino la manera en que esos hechos nos repercuten a cada una de nosotras. Bueno, un montón de conceptos, les estoy nombrando simplemente algunos, que siento que una vez que los conozcan y que entren en contacto con ellos no se los van a olvidar, así que sin lugar a dudas que E.B. es una gran influencia y por supuesto que después de leer un poco su teoría fui a buscar sus ficciones y me encanta, así que recomendadísima como escritora, tiene novelas, tiene crónicas, tiene cuentos, así que no hay excusas para no leerla. Otra autora que les quiero mencionar es Leila Guerriero, yo estoy mostrándoles acá Plano Americano, que es un libro en el que ella hace un compilado de distintos perfiles de escritores a los que fue entrevistando o sobre los que fue investigando a lo largo del tiempo, entre ellos E.B. Ward, Ida Vilarinio, Aurora Venturini. Yo creo que para mí Leila es como una influencia o como una inspiración por el hecho de que me despierta mucho la curiosidad. Yo empecé a leer este libro para estudiar justamente a Ida Vilarinio para el curso y lo cierto es que no pude parar y me leí perfiles de autores y escritores que quizás todavía no leí, que no sé si algún día voy a leer, pero me pareció interesantísimo este lado como más periodístico de la entrevista, que es un género que me encanta. Entonces siento que le reconozco eso, ¿no? La avidez por saber más, que después me quedó también cuando a veces, no sé, leo un libro y me gusta mucho, se me despierta esa curiosidad por ir a buscar entrevistas del autor o de la autora y creo que es un poco, se lo debo a Leila, después es una escritora también a la que hay que conocer, tiene sus novelas, tiene otros libros donde también se ve un poco esto de su labor periodística y sus columnas, por ejemplo, en teoría de la gravedad las encontramos. Pero bueno, sobre todo rescato este libro, que eso despertó como mi chispa más curiosa. Después la menciono a Claire Keegan, que bueno, les contaba, Claire Keegan es autora de leer para escribir, es la primera clase del curso, así que esa la pueden ver de forma gratuita y esta es una autora a la que no se tienen que perder. Además, todas las clases tienen material, tienen cuentos o poemas o ensayos incluidos, así que bueno, súper recomendada y el cuento que tienen de esta clase es imperdible. ¿Qué me inspira de Claire Keegan? Un poco, bueno, empezar a leerla fue retomar mi amor por el terreno del cuento, ella principalmente es una gran cuentista, tiene novelas, pero son novelas más bien cortas, y una vez que empecé a leer sus cuentos dije, ay, los cuentos me gustaban un montón, y ya entiendo por qué. Siento que esta autora es una gran cuentista, maneja muy bien esa tensión que de principio a fin, en el cuento, en la novela, en cualquier género, hay que mantener para que obviamente el lector esté atento, de principio a fin, ávido por saber cómo va a terminar la historia. Maneja muy bien el recurso de la omisión, el mostrar mucho más de lo que dice, trabajamos mucho en el curso con esto de la disciplina de la omisión, pero me parece clave para que el relato justamente tenga su misterio, aunque no sea de ese género, tenga sus intrigas, sus omisiones, sus mensajes implícitos, y que el lector tenga que hacer como un trabajo más activo de ir descubriendo qué es eso que el autor nos quiere decir. Eso es un poco como la gran clave de lectura para Claire Keegan, y además no solamente que me devolvió como el amor por la lectura de los cuentos, sino que también por la escritura, que estamos justamente hablando de qué autoras me inspiran a escribir. Bueno, un poco Claire Keegan me hizo como volver a amar el cuento, y a partir de ahí como que todo lo que estoy escribiendo es cuento, y me cuesta como mucho salirme de ese terreno y pensar en textos más largos, pero siento que, bueno, tienen un potencial enorme, así que si les gustan los relatos, es una autora a la que no se pueden perder, autora irlandesa de mis favoritas. Después les quiero mencionar a la autora argentina, Ana Navajas. Yo, Estás muy callada hoy, lo leí para preparar un club de lectura que hicimos con ella, donde también pudimos entrevistarla y charlar con Ana. Rescato este libro porque fue de los primeros que yo leí de lo que se conoce hoy en día como la literatura del yo, ¿no? Esta escritura que es más de tipo autobiográfica, pero que no es solamente autobiografía, sino que también se entremezca con la ficción y se genera como este género híbrido que tiene un poco de verdad y un poco de ficción, de mentira, de imaginario, de exageración, y que tiene para mí como, por resultado, libros que son magníficos, donde el texto es interesante, se trasciende la anécdota, se trasciende el ámbito como de la importancia y la esfera de lo privado, y ya lo que se cuenta pasa a ser como de interés para cualquier lector que se acerque a estos libros, y esto me abrió la puerta a un género nuevo. Y me di cuenta que esos textos que yo escribía, que eran súper personales o muy de la primera persona, podían ser más que esos, ¿no? Y eran también ficción. Y no era que todo lo que había en esos textos era 100% verdad, fue como ponerle un poco nombre a lo que yo ya venía haciendo, fue como validarme un poco en ese sentido y obviamente seguir explorando este género, desde ahí leí un montón de libros que pertenecen también a esto de la literatura del yo. De hecho, Rosa Eisberg es una editorial que se las recontra, recomiendo, si les interesa este género, porque todo lo que publican es un poco parte de esta literatura autoficcional. Así que también la recuerdo siempre como un hito en esa inspiración que les digo a la hora de escribir. Y la última autora que voy a mencionar es, sin lugar a dudas, una autora favorita, favorita, estoy hablando de Clarice Inspector, que también es autora de leer para escribir, es nuestra anteúltima clase. A Clarice no podía no incluirla porque para mí su obra es inspiración pura. Y no sé bien en qué aspecto me inspira, pero leerla me da ganas de hacer cosas. Es como que yo leo, sobre todo sus cuentos, que es lo que más llevo leído suyo, es como una autora que yo digo, wow, ¿cómo logra esto? Es súper introspectiva, no es la autora más sencilla de leer del mundo y quizás la empiecen a leer y no la entiendan. Y eso es algo que es normal, que me parece que es parte del proceso de tomar contacto con su obra. Pero siempre recomiendo como que sigan intentando, que quizás lean otra cosa suya, que la vean en otro género. También es una mujer que ha escrito crónica, novela, cuentos. Entonces, bueno, hay de dónde elegir. Pero para mí una vez que uno se enamora y la entiende, o al menos toma contacto con ciertas claves de lectura para poder comprender por qué escribe como escribe, o qué es lo que hace de cuento a cuento, de novela a novela, ahí quizás uno la empieza a leer con otro sabor y con otras intenciones. Pero me encanta, me maravilla con sus preguntas, con su nivel de introspección, con lo profunda que es en sus textos, los planteos que hace, los símbolos que utiliza. Es una autora que, por ejemplo, utiliza mucho a los animales como símbolos para mostrarnos otras cosas. Me parece muy interesante. Y siempre que la leo es como que digo, wow, tengo ganas de hacer yo también algo en el papel. Ser igual a ella, imposible. Creo que es una autora de esas, autoras que son distintas, únicas en su forma de ser, pero es inspiración. Así que Clarice está siempre ahí como en la biblioteca, en un lugarcito especial. Sobre todo sus crónicas, me encanta. El libro Aprendiendo a Vivir es un librazo, tiene textos hermosísimos. Léanla, anímense a ella, prueben. Un cuento que yo siempre recomiendo que está en internet de acceso libre es Perdonando a Dios. Siento que ese cuento es como esos cuentos que no fallan. De hecho, es el cuento que trabajamos en el curso. Así que nada, si ven que no pueden con ella, pero tienen ganas de comprenderla, bueno, los invito a sumarse. Así tratamos a través de las claves de lectura de comprenderla. Hasta acá estas cinco autoras que para mí son inspiración a la hora de escribir. Por supuesto que hay más y podríamos hacer también una segunda parte si este video les gusta, les parece interesante lo que les compartí. Las invito ahora a ustedes a que abajo en los comentarios me cuenten qué autores o qué artistas son inspiración. Ya sea que escriban o que dibujen, que pinten, que escriban música, que toquen algún instrumento, lo que sea que hagan y me quieran contar, bueno, ¿quiénes son esas personas que a ustedes las inspiran o les han hecho cambiar sus modos de hacer arte? Bueno, déjenmelo abajo porque me parece súper interesante este tema. Si es el primer video del canal acá que están viendo y les gustó, bueno, las invito a suscribirse, a activar la campanita, a darle me gusta al video, todo el set que ya saben que tienen que hacer siempre y nosotros nos vamos a estar viendo en el próximo video. Les mando un beso enorme.